Si ves con frecuencia curiosamente, seguro ya sabes que la cultura árabe ha tenido una fuerte influencia en nuestras culturas. Su presencia en España por 800 años aseguró que heredáramos de ellos miles de palabras como almohada y ojalá. Por medio de los árabes aprendimos a jugar ajedrez y a ellos les debemos el gusto por las especias, el café y hasta el arroz con leche. Pero hoy nos concentraremos en sus contribuciones a la ciencia. Los 13 mayores aportes árabes a la ciencia. El libre flujo de la información fue esencial para cultivar la ciencia en el mundo árabe y actualmente la mejor manera de acceder al conocimiento es con un excelente navegador web. Opera es el navegador para computadoras con las mejores funciones. Trabajas con muchas ventanas abiertas y olvidas cuál estabas buscando. Con Opera, organízalas en islas para navegar fácilmente entre ellas, expándelas y colápsalas para ahorrar espacio o divide la pantalla para trabajar en dos de forma simultánea. Simplemente arrastra una pestaña hacia abajo y listo, no necesitas varias ventanas del navegador. Además, las ventanas más recientes dejan un rastro en las pestañas que te permite identificar en las que acabas de estar con sólo un vistazo. Cuanto más oscuro sea el subrayado, más reciente es la pestaña que visitaste. También es muy conveniente tener una inteligencia artificial integrada que te permite preguntar lo que desees. Con la línea de comandos de ARIA presiona Control Shift 7 o Command Shift 7 y ahí está. ARIA también puede generar y reconocer imágenes sin siquiera cambiar de ventana. Personaliza Opera a tu gusto con diferentes temas entre los cuales elegir para encontrar tu ánimo perfecto para trabajar, estudiar o divertirte. Y con su reproductor de música flotante, escucha tu música preferida sin interrumpir tus exploraciones por el mundo de la ciencia y las diferentes culturas del mundo. Y puedes moverlo incluso fuera del navegador. Haz clic en el link de la descripción y descarga Opera. ¡Es gratis! Se le llama la Edad de Oro del Islam a la época entre el siglo VIII y el XIV. En esa era, la ciencia árabe fue insuperable. El impulso de arranque lo dio el califa abasí Harun al-Rashid o Aarón el Justo, quien inauguró la Casa de la Sabiduría, conocida como la Gran Biblioteca de Bagdad, el centro intelectual más importante de su época en donde reunió a sabios y sabias que hablaban árabe, farsi, arameo, hebreo, siríaco, griego y latín. Siguiendo el ejemplo del imperio Sasánida, al que habían conquistado, los árabes se propusieron preservar la sabiduría del mundo antiguo, así que emprendieron la traducción y difusión del conocimiento griego y sobre él construyeron su propio conocimiento durante más de 600 años. Y es que para la filosofía musulmana de esta época, llamada Mutasili, el universo era la maravillosa creación de Dios que los humanos debían conocer para mejor admirarlo. Veamos una muestra de sus logros en diferentes campos. Astronomía 1. Mapas estelares. Los astrónomos árabes dedicaron vidas completas a la observación de las estrellas y a registrar sus posiciones y movimientos. ¿Te imaginabas que dos terceras partes de las estrellas que hoy conocemos tienen nombres árabes? Aldebaran significa la que sigue porque va detrás de las pléyades. Beetlegoose viene de Yad al-Yawza, la mano de Yawza. Deneb es la cola del ave. 2. Instrumentos astronómicos. El astrolabio es un antiguo instrumento para determinar la posición de las estrellas y para navegar. El primero registrado es de origen griego, pero los árabes, motivados en parte por el deseo de encontrar con precisión la dirección a la Meca, lo desarrollaron y perfeccionaron. Entre ellos estaba Mariam al-Astrulabi, famosa constructora y diseñadora de astrolabios de Alepo, Siria. El astrónomo árabe español Al-Sarkali inventó el Zahifa o astrolabio universal. También fueron los árabes quienes inventaron el astrolabio esférico que combinaba el astrolabio con la esfera armilar. 3. Año solar. Un nombre importante en la astronomía es el de Al-Batani, quien dijo El universo es un vasto libro esperando a ser leído. Entre sus muchas aportaciones, Al-Batani logró determinar de manera muy precisa el año solar entre 165 días, 5 horas, 46 minutos y 24 segundos. Copérnico acredita su deuda con Al-Batani y lo cita en su trascendental obra sobre las revoluciones de las orbes celestes. Mecánica. 4. Sigüeñal. Los hermanos persas Vanu Musa crearon muchos ingenios mecánicos. Uno de ellos fue esta serie automática de manivelas hidráulicas que servían para dotar de movimiento a muchas máquinas. Una versión perfeccionada de esto está en medio de todos los vehículos de combustión interna actuales. También diseñaron una garra mecánica. 5. Autómatas. Tanto los hermanos Vanu Musa como Al-Hazari, nacido en Turquía, diseñaron a los ancestros de los actuales robots. Una flauta programable, un pavo real mecánico, una máquina para lavarse las manos e incluso un bote con cuatro pequeños músicos autómatas que tocaban melodías en las fiestas del rey. Óptica. 6. Cámara oscura. Aunque este aparato ya lo conocían los griegos y los chinos, fue el sabio Al-Hazen quien primero lo describió y analizó su funcionamiento. En la actualidad es la base para las cámaras fotográficas. Al-Hazen estudió lentes, espejos, colores y el funcionamiento de la percepción visual. Las obras de Al-Hazen fueron usadas con frecuencia por Newton, Kepler, Huygens y Galileo. 7. Ley de la refracción. El persa Ibn Sal descubrió la ley que hoy se conoce como Ley de Snell y describe cómo se refracta la luz en cristales curvos varios siglos antes que los europeos. Esto le permitió diseñar lentes que enfocan la luz sin aberraciones geométricas. También estudió los espejos parabólicos y elipsoidales. 8. Enciclopedia médica. Es imposible enumerar aquí todos los aportes de Ibn Sina, conocido como Avicenna, el príncipe de los sabios, quien fue filósofo, médico, astrónomo e incursionó en otras ciencias. Pero una de sus grandes aportaciones fue su enciclopedia de cinco volúmenes El canon de la medicina, que recogió el saber médico griego, persa, chino e indio y su propia experiencia. Se tradujo en Toledo al latín y estableció las bases de la medicina en toda Europa. Sus principios se siguen enseñando en las universidades actuales. Avicenna también fue de los primeros en promover los estudios clínicos para probar si un medicamento era o no efectivo. 9. Esponja de anestesia. Los médicos Ibn Sur y Al-Zarawi fueron los primeros en usar una esponja empapada con sustancias omníferas, colocarla sobre el rostro de un paciente y adormecerlo antes de realizar una operación quirúrgica. ¡Ay, muchas gracias! 10. Circulación pulmonar. Ibn al-Nafis descubrió que la sangre, además de circular por todo el cuerpo, no pasa directamente de un lado del corazón al otro, sino que va de la cámara derecha del corazón a los pulmones y luego ya con aire, de los pulmones a la cámara izquierda del corazón. Al-Nafis también fue el primero en describir el metabolismo. El cuerpo y sus partes están en cambio permanente, un estado continuo de disolución y nutrición. 11. Medicamentos. El médico y botánico andalusí Ibn al-Baitar, nacido en Málaga, estudió y compiló un compendio con 1,400 plantas, alimentos y sustancias con usos farmacéuticos. 12. Matemáticas. 12. Álgebra. Una de las herramientas más poderosas de las matemáticas en la que, a diferencia de la aritmética, las cantidades fijas son sustituidas por abstracciones. Fue desarrollada por varios sabios, pero el más reconocido es Al-Juarizmi. Sí, es el que está en la portada de tu libro de Valdor, quien introdujo métodos para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas. En la actualidad, el álgebra está en todos lados, desde el comercio y las finanzas hasta todo tipo de tecnología e incluso en los deportes. A este matemático se le deben otros logros. Incluso los algoritmos llevan ese nombre en honor a su inventor, Al-Juarizmi. 13. Los números. La numeración del 1 al 9 que utilizamos hoy en día se inventó en la India alrededor del siglo III antes de nuestra era. Se llamaban números Brahmi y sus símbolos eran muy diferentes. Más adelante se agregó el cero y se volvió un sistema decimal posicional. Eso quiere decir que, si este símbolo en esta posición significa dos unidades, en esta otra posición significa dos decenas. Pero fueron los eruditos árabes quienes adoptaron, desarrollaron y difundieron este sistema a través de sus extensos imperios y redes comerciales. Los números arábigos occidentales fueron encontrados muy útiles y promovidos por matemáticos como el italiano Fibonacci. El sistema se fue introduciendo en Europa y reemplazó gradualmente al engorroso sistema de enumeración romano, lo que facilitó enormemente el desarrollo de las matemáticas, la ciencia, el comercio y la contabilidad. Estos son unos cuantos ejemplos de lo que se logró en esos tiempos, pero esa edad dorada llegó a su fin entre el siglo XII y el XVI. Los mongoles invadían las ciudades, incluyendo Bagdad, y las luchas internas fragmentaban los reinos en entidades más pequeñas. Además, las rutas comerciales marítimas recién exploradas por los europeos disminuyeron la importancia de las rutas terrestres construidas por los árabes, y eso afectó la prosperidad económica que indirectamente apoyaba la erudición. Pero hubo un factor más. El pensamiento mutasili, que promovía la curiosidad y la inquisitividad, perdía fuerza frente a la escuela Ashari, conservadora y antirracionalista, promovida por el teólogo Abí Hamid al-Ghazali, conocido como Algacel. Este pensamiento promulgaba que tratar de determinar las regularidades y leyes de la naturaleza era una herejía, porque equivalía a afirmar que Dios no tenía libre albedrío. Así, se suprimieron los centros intelectuales independientes y se fundaron madrazas, centros de educación basados en la repetición y memorización. La vanguardia del avance científico y tecnológico quedó en otras manos. Aún así, es importante reconocer la cantidad y calidad de las aportaciones que la cultura árabe ha hecho a la humanidad y que están presentes en todos los aspectos de nuestra vida actual. ¡Curiosamente! Recuerda que puedes descargar Ópera completamente gratis en el link que te dejamos en la descripción y descubre un navegador rápido, eficiente y mucho más divertido. Muchas gracias a Ópera por patrocinar este video. No se te olvide compartir el video, suscribirte y darle me gusta. Y si puedes unirte, te lo agradeceremos mucho.